Una pagada redalina y otra love story. Le quiero dar gracias a Dios por hacer llegar hasta aquí. A mi hermano por poder acompañarme en la batería. A mis papás por todo su apoyo. Y a mi profesor de música, el profesor Eric, por toda su dedicación y paciencia. Gracias. 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 Gracias.